Muy buenas a todos, soy Juanano y si queréis este nuevo vídeo, como estoy hecho, estamos probando la demo de FIFA 18 Estoy aquí con Pablo, como veis, él va a llevar el Chelsea, yo voy a llevar el PSG, que buenita Mienta la camiseta, ya la camiseta, ya la he enseñado, ya la he enseñado, si no la he enseñado ya, ya la he enseñado, vale Entonces, yo el PSG, Pablo el Chelsea, tranquilamente, un partido, vamos a comentar todo Mi primer partido, Pablo creo que ya ha jugado, este es mi primer partido, es que yo voy a comentar un poquito por encima Lo que me parece, de momento, lo que he escuchado, las expectativas, mala, vale Todo, he escuchado que va muy lento, he visto un partido y he visto que va súper lento No se puede defender, se regatea mal, no quiero viciarme mucho a este FIFA y quiero subir muchos vídeos de este FIFA 18 Entonces, todo empieza aquí, al final las demos se parecen más al juego final de lo que pensamos Y vamos a ver si me he terminado de acostumbrar a este cambio de FIFA 17 al FIFA 18 Vamos para allá, Dios, es que gráficamente ya se ve al R3, ¿no? Ojo de gala con la pelota, quiere buscar el centro Un centro de María Un centro de María Neymar, penalti, penalti para el PSG ¿Ya? Sí, pero no corre hasta el balón, mira Tienes que dar a tirar al gilipollas primero Gol, 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 es mi hermano ¡Qué money! ¡Eh, mira qué celebración! ¡No! ¡Ojalá, William! ¡Pone el pase! Pensé que ibas a poner el pasecito, todo el rebote y madre mía, la parada to falsa Salimos Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Guaya mano! Mira, lo de los cambios Lo de los cambios Voy a aceptar el cambio Pero te lo ofrece la máquina sola o... Sí, 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 te lo ofrece la máquina sola Y no lo ofrece la máquina sola Ay, no lo digo, si sería costo ¿Has visto la mano que ha sacado? Tío ¡Vamos, neeeeeeeeeee! A ver ¡Neymar! ¡Sí, sí! ¡Pero Neymar, tío! Vamos a estar viendo 0 Cuidado al tiro Buena parada De Trapp La verdad es que yo No he tenido ninguna ocasión Pablo ha tenido un par O para el típico Con el centrado Este de cerdo Centrado El típico Con el centrado Madre mía Trapp se la está sacando El mejor del partido No, Peter Vale, van a echar la vuelta Porque en este Ha habido muy poquitas ocasiones Solo de Pablo De hecho No ha pegado un baño Pero Pero sí que ha estado mejor él Y cuesta adaptarse A lo que es el nuevo modo del juego O sea El nuevo estilo del juego A nuevos modelos Pero bueno Poco a poco Hay que echar partidos Echar partidos Hasta que te hagas Con la mecánica Y luego ya Una vez acostumbrado Seguramente haya partidos Con más ocasiones Segundo partido Vamos a ver si en este Hay un poquito más de acción Porque al otro lado Un poquito de lástima Ojo Al carguero No Tiene que haber tapado la zurda Bueno, lo ha tapado bien Al que ha sacado el tiro Si no, te lleva a taponar Bien Yo creo que lleva a tomar el balón De hecho Madre mía Hazard Gol Gol Fue muy Muy precipitado yo Pensaba Que iba a hacer Otras cosas Y no Y la atravesa Ahí está Y la atravesa La valla No No Vamos a correr Di María Di María No He echado con una piedra Sin querer Tío Macho El cambio de jugador Eso van a pasar los años Y nunca lo van a corregir Macho Joder Tío Vaya que hablar de Kursawa Joder Lleva el balazo Porque se ha comido Kursawa Macho Qué balazo Me está costando muchísimo defender Pero muchísimo Porque son muy lentes Y en cuanto me rompen No tengo No me da tiempo Para recomponerme Si te doy cuenta chicos Los goles de Polo Han sido todos muy parecidos Y han venido por la banda O cuando Hazard ha hecho la diagonal En el primer gol Me ha costado mucho Cuando me ha roto Volver a ir a por él Y eso es porque El mando que yo estaba utilizando Estaba roto No gira bien Luego Pablo y yo Nos cambiamos el mando Durante varios partidos Y se nota un montón Entonces no es que No sepa defender O que Se defienda mal en este juego Sino que el mando Le costaba mucho girar Y hay una banda La que siempre me está atacando Por ahí Porque mi jugador Ni corre Ni gira bien ¿Vale? Quería recalcar eso Para que sepáis Que me costaba defender Por eso Que seguramente vosotros Podéis defender bien los regates Bueno chicos Hasta aquí va a ser el vídeo Mi conclusión es que Muy Yo creo que hay que defender Más conservador No ir tanto a A robar el balón A presionar Para los regates también Hay que acostumbrarse A este ritmo de juego Yo creo que es muchísimo Más lento que el FIFA anterior Luego con el paso del tiempo No nos parecerá tanto Pero porque no estamos acostumbrados Y bueno Pues si os ha gustado Podéis dejar un like El canal últimamente de apoyo Está bastante mal Así que si os lo dejáis Pues la verdad es que lo agradecería Y nada Pues Pablo quiere decir algo más Sí que me va a fallar El segundo partido Sí el segundo partido Sí pero bueno Él ya había jugado antes Bueno a ver Tampoco te imaginas Que juego con el partido Yo estoy aprendiendo Tigo yo que sé Tampoco Estoy cansado Acabo de venir a entrenar Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós